Ven acá, la conseguí, conseguí esta cajita repleta de figuras, bueno realmente eran tres cajitas pero las medio acomodé por acá para que sea más fácil de explicar en el video y eso fue el jueves pasado en media pandemia, espero que todo se encuentre muy bien hablando de la pandemia, cuídense, cada vez que salgan usen la mascarilla, lávense las manos, anden alcohol es muy importante, la salud es lo más importante de este mundo y resulta ser que hice un cambio, hice un cambio con una persona a la cual por razones de tiempo no se pudo hacer video pero les traigo acá lo que conseguí, entonces veamos pieza por pieza, que les parece, pura idea entonces vamos a ir sacando pieza por pieza, no las he limpiado, para que me tengan paciencia, para que también vean en el estado que las encontré tienen un poquito de polvo, algunas están sucias pero nada del otro mundo el primero que tenemos acá es un Rio Blast completo, como lo pueden ver seguimos, este es el Drag Store este las armas están en este paquetito porque me tomé la molestia de guardar las armas en otro de guardar las armas por aparte, también vienen de los de Super 7 que tenemos por acá, un Beast Man un Beast Man aquí nos salió un Jitsu vean que están bastante socaditas las piezas oh y vean lo que acaba de pasar se acaba de desarmar uno venía con feria nada que, nada en estas figuras es muy normal que a los piesito les pasen eso pero se le cambian las ligas y ahí tengo ligas un Roboto este está flojito, hay que cambiar de ligas este otro por acá el famoso Cobra Camp un Clawful vean que bonito un Faker Faker He-Man muy bonito uy, uno de mis favoritos este no lo tenía este me lo regaló una tía hace mucho tiempo que fue a Estados Unidos que falleció por cierto con el tiempo se perdió pero acá está representando ese bello recuerdo un He-Man un He-Man Thunder Punch hay unos que estuve viendo que son este versión mexicana por cierto saludo a todos los amigos mexicanos que tengo otro Thunder Punch ven que bonito este un Grisler ya se va llenando la mesa un Mana Faces hay que lindo va el Armour He-Man un Sodak un Skeletor un Skeletor un poquillo de polvo pero de hecho no los quise limpiar para que ustedes vieran el el estado en el que venían este que no sé qué es este venía infiltrado pero está vacío otro otro de los secuaces de Skeletor un Merman que bonito que está por cierto va el Armour de Skeletor ven que bonito este uy ya se me olvidó el nombre ahí si me si me ayudan con el nombre todavía me los ando aprendiendo y no me los sé todos Stinkor que bonito Stinkor este Mekanec le falta este si le falta lo curioso de este es que este es made hecho en México como pueden ver aquí están la fue que se reventó ve ve que se revientan bueno aquí están las las piernitas clam champ esta esta es de de NECA de las 200x el mosquito le falta la base nada más triclops triclops granman spaincorp que bonito un himan himan este es taiwan otro esqueleto otro esqueleto otro esqueleto aquí ahí que lindo este siempre me ha gustado el Toon Lasher muy bonito muy bonito ve tenemos más por acá aquí hay otro está bueno elote chiquillos está bien bueno elote lo mejor es que la mayoría traía sus armas el Wigplash ay este otro se me olvidó el nombre ya lo tenía pero se me a veces se me olvidan los nombres este es uno que se transforma en 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 piedra un triclops este es 200x la serie de los años 2000 hay uno de los más bonitos el boss lindo este hay que cara más bien más bien cuidadita esta y sigue y sigue otro himan como que les gustó le gustaba bastante a esta persona el himan tenemos acá otro himan pero ves le faltan le faltan ligas pero es otro himan y aquí seguimos con este mecanek de 200x este mecanek ya se me está haciendo pequeña la estos son de super 7 el esqueletor que bonito que está el himan himan bronceado jajaja el merman que bonito el merman está muy bien hecho este es uno de mis favoritos el trap ya y está bueno ay vea faltaba el príncipe adan acá está este es el príncipe adan este es el vintage y aquí está el príncipe adan de super 7 miren ustedes lo que viene acá mosquitos muy bonito mosquitos un hordak de super 7 como acá y para terminar el van a trance de super 7 también y de lo último que nos quedan los repuestos las famosas ligas para las piernas así que esto ha sido la parte de digamos de lo que me traje el jueves pero 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 falta algo más falta la cereza del pastel vean y la cereza del pastel chiquillos es nada más y nada menos que chachachachán este hermoso gigante llamado Taitus es una de las piezas más rarillas por así decirlo de conseguir a lo que me han contado mis amigos que más saben de he-man que yo tengo apenas de haber empezado a coleccionar en diciembre del año pasado es que salió solo para Europa es de los más raros y gracias a Dios y a un amigo que me lo que casualidad lo tenía pues que me lo me lo no por así decirlo el mensaje que les quiero dar como siempre es este el siguiente demuestre respeto por las opiniones de los demás coleccionistas y siempre evitar las controversias muchas gracias gracias